Mujer de 64 años con pérdida de la agudeza visual por el ojo izquierdo Corte axial de tomografía computarizada de órbitas en ventana para tejidos blandos en el cual se observa adecuada posición del cristalino derecho y luxación posterior completa del cristalino izquierdo Obsérvese como el cristalino izquierdo queda en contacto con las paredes posteriores de la cámara vítrea La luxación del cristalino también se conoce como dislocación del cristalino o ectopia lentis Luxación parcial del cristalino ocurre por desgarro de un solo lado de las fibras de la sónula Las fibras intactas del lado sano retienen una parte del cristalino en su posición normal inmediatamente detrás del iris mientras el resto del cristalino se angula posteriormente y se proyecta en el vítreo Luxación completa del cristalino ocurre por desgarro de ambos lados de las fibras de la sónula El cristalino puede luxarse posteriormente o con menor frecuencia anteriormente Las luxaciones anteriores son menos comunes debido a que el iris restringe el movimiento anterior del cristalino En las luxaciones posteriores el cristalino usualmente queda en contacto con las paredes posteriores de la cámara vítrea Antes de terminar quiero invitarlos a que vean el video que tengo en el canal sobre la anatomía radiológica del globo ocular En los comentarios les dejo el enlace Con respecto a la etiología y patología de la luxación del cristalino La principal causa es trauma Luxación no traumática puede ocurrir en pacientes con ciertas enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos y homocistinuria En estos casos la luxación suele ser bilateral Muy bien amigos espero que hayan aprendido acerca de los hallazgos radiológicos de la luxación del cristalino Con este corto video Muchas gracias por su tiempo Y nos vemos en otros videos